Como Orlin Cuellar fue identificado el joven de 21 años que murió luego de que recibiera un impacto de bala en medio de un supuesto hurto en el que él estaría participando y cuya víctima es un policía que vestía de civil. Los hechos tuvieron lugar en el barrio Palmeras del Norte en la capital Vallecaucana. Se trasladaba hacia su residencia uno de nuestros policías en traje civil, ya en su descanso. Es interceptado por tres motocicletas e intimidado con armas de fuego. Le hurtan su cadena, sus elementos, un maletín y un celular. Este joven no pone ninguna resistencia. Una vez se emprenden a los delincuentes, el policial saca su arma de propiedad y reacciona frente a la intimidación que todavía le tenían los otros delincuentes para cubrir su vida e impacta a uno de ellos. El joven, que era conocido por ser una promesa del fútbol y haber jugado en importantes escuelas, quedó gravemente herido por lo que fue trasladado hacia una clínica de la ciudad, en donde momentos después falleció. Esta persona que fallece tiene antecedentes por hurto y concierto para delinquir. Aunque hasta el momento no se han conocido declaraciones por parte de la escuela de fútbol de la ciudad a la que perteneció Orlin Cuellar, se supo que el jugador había viajado a Brasil antes de la pandemia para incursionar en su primera experiencia internacional.